son dos tío son dos abatido el otro, queda uno, queda uno atrás, afuera, afuera, entro por afuera tenemos aquí en farm, alante de una tienda merci, salta, merci, salta, mira tu madre nada, está viendo por dos nada, igualito aquí no cayó mucha gente puede venir sin problema no pasa nada en compañero eso es de Lumber si es de Lumber hayan tres bontis en Lumber, ahora esa casa está abierta si, lo agarré por la espalda me sienta mal no, no dijo Tim White, así que ¿dónde? bueno, bueno esos son los de la lupa eh, se comieron una que mismo en la del carro de atrás coño, gente aquí está solo, está solo me revienta, me revienta hay una batida arriba no lo veo vale, vale vale, yo estoy subiendo un video no subas por ese video no subas por ese video están aquí, están a la derecha muertos no, 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 que hay otro más listo WTF esto es el que nos estaba cazando WTF esto es el que nos estaba cazando es muy extraño que estuviera apuntando para las caderas con el bazooka trata de subir por aquí que hay una montañita yo creo que va a ser la primera montaña para que miremos tiraron uva, creo que hay gente ahí al frente yo tengo fantasmas yo también joder, me caí si, hay gente al frente hay gente al frente mira, ahí están, ahí están unos ha batido se va a tener otro ha batido otro viene el coche tira el clúster del coche ataque, tío un ha batido aquí, eh si, 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 pero no, no, me disparan de todos lados no, no, me disparan de todos lados si, se revivieron se revivieron se revivieron todos los dos la batimos se revivieron ahora queda uno que la hice el otro ahí tenías uno, eh, no sé si donde donde yo moría ahí me tío dentro derecha vale, faltaron para ganar mira, tiene un montón de pasta Loco, pero eran cuatro tíos, loco No, es que llegó otro team por la espalda Eso es lo que pasó Y yo, ese lo ataque por la espalda La ley liquidación es una locura, tí Tenemos caja de placa, pal Porque necesito alguna pompita Ahora Es una rata Bro, pero estaba aquí, ah, afectada No se movió ni nada Mira, aquí hay otra mochila El teléfono, señor, te voy a bajar el teléfono Buenas Dime Está ahí otro Si Si No, me lo va a revivir, me lo va a revivir No Joder, ¿no puedo saltar? El jueves Si El jueves a las 3 El jueves a las 3 y el martes 22 Vale, vamos a hacer No, pero vamos a hacer Por aquí Eh, te cuentes, te cuentes Vale, 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 vale Me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Estoy contigo, estoy contigo, tranquilo Chupo atrás, chupo atrás Agativa uno Mátalos a todos, mátalos a todos Y les hago en la estación Y les hago en la estación Bueno, bueno, mátalos a todos Gracias a dinero, tío 5800, me falta de dinero Transforma la caja Eh, coche, coche derecha Coche derecha Vale, lo veo, lo veo Está atrás Viene para acá Mátalos, mátalos, mátalos No, no puedo Yo estoy lejos Está solo, Tencer Está solo Tencer está solo Sal, sal Vete ahí, vete ahí Tencer, vete ahí Vale, cabrón Que está, está, está solo Ya, ya, pero ya que Una batida, eh Vale, vale, vale Me mata, hijo de puta Está ahí Otra batida Buena Ah, tío Buenísimo Grande Que putada, tío Ahora sí que la caja no nos va a dar ¿Sabes qué pasa? Que intenté Se tira el granite, te huí, pero hicho Nada, si están los tres ahí ¿Qué hago? No estoy en el meollo Al quitarle vida ahí Tirar un UAB Dame dinero, a ver Si compro UAB y lo tiro Ya da la caja, o le dame Uh, aquí Miren para acá Está al frente tuyo, Mercy Por abajo Ahí Tocado Matido Matido Matado Echamos para atrás Porque había un team Para arriba por la montaña Vente para acá, Mercy Por aquí vamos a perder Vamos por derecha Vamos por derecha Hay que subir esa montaña Sí, sí, yo sé Pero vamos por derecha Porque por izquierda Vamos más ¿Subimos por derecha? Por izquierda Sí, por izquierda Sí, se ve por allá Hay un caminito Sí, aquí está Pero Tengo caja de balas De 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 placa Yo igual Yo también tengo de placa Bien, gente en el edificio Vamos a esperar que salga Vamos a esperar que salga Vamos a esperar que salga Tiense, tense, tense Vale, vale Sí, sí, sí Lo quiero mirar por aquí Por abajo Vale, están saliendo la puerta ¿Vale? Vale Tengo gente aquí de frente Márcalo, márcalo Son un team completo Son un team completo Ah, tienes uno Mirado Tienes un team completo Dos, perdón Te quedan dos, Mercy Les quiero Vale Voy a apoyar a Mercy He reventado otro, eh Aquí, tío Escondido, tío Son dos, son dos team, eh Hay dos ahí Sí, sí Son dos team, tío Están en el carro Ah, tío, el del carro El del carro Está en la casa, Mercy Aguenta, aguenta Que tiene que salir, bro Trackeado Lo vas a vivir Detrás de los bidones Detrás, detrás ¿Verdad? Le pongo placa Buena Quedan los otros Ahí está Uno, tío Rematado Buena, Mercy, tío Buenísimo Te han revido, eh Yo, yo soy que va a vivir Caigo contigo, Mercy Dale, aquí tienes Aquí te desmarco un tío Con armas, tío Ahí Mira Voy contigo, voy contigo Lo agarramos Lo tomo en el también Me gusta No veo nada de derecha, eh Nah, ahí está el sonido En las casas Vale, vale Te ayudo Camión Ahora, tío Si, me cumple, ya Me Agente aquí también, eh Vale En 60, ¿ha pasado o no? En azul, vale En azul ¿Ustedes esto hicieron? No Vale Vale Mírame ahí Y otro en la A la izquierda Por aquí Verde Verde también hay uno Nada, tienen que salir Y en esta casa también En verde Pequenita hay What? What? Se ha levantado Y me ha dado un hecho De una ¿El de la pierda? No lo creo No lo creo Ni el mismo Joder, me fallé De todos los tiros Yo tengo flash Podemos pushar No, no, aguanta, aguanta Tenemos la zona ¿Sabes qué pasa? Que faltan dos equipos Sí, pero aguanta Están saliendo por el loop, eh Sí, sí, lo veo Tío Oye ¿Han rematado el mío? Hay uno Hay uno ¿Han rematado? Rematado Bueno ¿Está aquí? Batió los dos No, reventamos aquí Listo 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 ¿Cuánto llevas sin ganar, bro? Listo 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 19 Supermimo de cor, bro Supermimo de cor, coño 7000 de daño, papá Con el pecho Documento Que es un cráneo El ojo Listo Listo